Bueno, vinimos hasta acá porque queríamos que nos cuentes un poquito cómo es que inicia este taller. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, te comento, el taller del adulto mayor comenzó en enero, la primera semana hábil de enero. Comenzó desde el proyecto desde el PAMI, de colonia de verano, y funcionó en enero y febrero. Muy bien, gracias a Dios, con actividades dentro de la pileta municipal, el recurso era el agua, y actividades, o sea, yo me encuentro, empecé, como te digo sinceramente, con tres alumnos el primer día, y bueno, se fueron sumando, y me encuentro con muchísimas personas con distintas patologías de acuerdo físicas, ¿no es cierto?, físicas y emocionales. Entonces, bueno, proyecté, te comento que yo vengo trabajando hace ocho años, para el adulto mayor, desde la provincia donde yo estaba, en Necho Cruz, allá en la sierra. Entonces, bueno, planifiqué y proyecté actividades adentro del agua y fuera del agua, con distintas temáticas, siempre digo yo, para que todos estén integrados. Yo creo que fue esa la suma y la confianza de haber llegado a febrero con 48 alumnos. O sea, el objetivo es llegar y contenerlos a todos, entonces ya eran muchos y no podían llegar a todos. Entonces, bueno, aprueban otro profe más que se integre. Entonces, en este momento, el taller cuenta con dos profes, donde ahí planificamos actividades recreativas dentro de la danza, de la actividad física y, bueno, entonces también lo hacemos mucho más ricos, ¿no es cierto? ¿Hay tiempo para que se integre más gente o ya están superados los cupos? Y por ahora sí, yo diría que sí, te digo, por cada clase van empezando tres o cuatro más. Mientras que seamos dos los profes y Marisa, la verdad que ella como coordinadora siempre está, siempre se cruza y más la asistente que tenemos en este momento es muy buena. La verdad que hemos armado, Karina, te digo, un grupo muy lindo, porque esa es la base, yo creo, de que esto esté funcionando. Un grupo de profesionales muy lindo. Desde la señora, desde, no me acuerdo en este momento, la chica que abre el lugar y el espacio, ella toma la asistencia, que a mí me va agilizando también muchísimo, toma la asistencia o cuando llega la parte de la merienda, ella ya tiene el agua caliente. La verdad que se armó un lindo, un hermoso equipo. Así que sí, yo creo que sí, inclusive ahora estamos en el, si hay más gente, de incorporar otro día más. Porque tampoco no es bueno que nos supere el alumnado, los profes, porque se pierde la calidad de lo que uno quiere transmitir el llegar hacia ellos. Tengo abuelitos muy grandes, con muchísimas dificultades, que es, o sea, hay que ayudarlos a levantarse, sentarse. Te comento, la dinámica de la primera parte de la clase, la primera hora, de tres a cuatro, es todo de sentados, para los que se quieren sumar. O sea, que me dicen, oh, yo tengo artrosis, problema en la cadera, en la rodilla, el transporte, los van y los buscan, los ayudamos a bajar, llegan hacia el lugar, ya están todas las sillas ubicadas, toman la actividad y la que no quiere seguir la segunda hora, que ya es una actividad de pie con movimientos más amplios, va a otro extremo con la otra chica que está en este momento, que no me acuerdo el nombre, y siempre llega también Marisa, y van haciendo otras actividades manuales, casi siempre son todas actividades manuales, o salimos a caminar. Perfecto. ¿Días y horarios en donde los pueden encontrar? Lunes y miércoles de 15 a 17 horas. Perfecto. Así que, ¿a llegarse? A llegarse, y lo más importante, bueno, que se conecten con Marisa Bilivio, que es la coordinadora del área, con Gastón, Astrada, que es mi hijo, o conmigo, ¿por qué? Por el tema del transporte, porque la verdad yo creo que el éxito de este taller, para el adulto mayor, es muy importante el transporte, porque ellos llegan a esta edad y a veces tienen que depender de que los lleven y los vayan a buscar, y la verdad que agiliza un montón y les da seguridad a ellos, de que alguien los pasa a buscar, y la verdad que se sienten muy, o tratamos de que se sientan muy contenidos en ese, así que si se acerquen para que, bueno, si necesitan el transporte, nos dan la dirección y los pasamos a buscar.